Noche a noche Y yo sé bien que ya también quiere volver a mí Porque el amor, hallamos esa vez Tiene el nombre a mí la dicha que soñé en hoy Y yo con amor esperaré Mi hielo dices como luz de amanecer Que alumbra mi vivir Es toda luz Es esa estrella azul Que por lejana tiene tan mal Pero mi fe La alcanzará Y podré gritar El mío se quiere El oír Y yo con amor esperaré Mi hielo dices como luz de amanecer Y yo con amor esperaré Mi hielo dices Recuerdo tanto Aquel amor Que nos unió Aquella noche Llena de encantos Que yo soñé Que imaginé Es esa estrella azul Y yo con amor esperaré Que por lejana tiene tan mal Pero mi fe Lo alcanzará Y noche a noche voy A ver si está en aquel lugar Que nos unió Que nos unió Más no volvió Que en mi nombre a mí La dicha que soñé El oír La dicha que pirata La dicha que soñé Mi hielo dices Come 你 El oír La dicha que soñé ¡Suscríbete al canal!